O sea, ya la época del noviciado, de que, ay, yo llego, bueno, si hay que iré linda, viene un minuto, no, exacto. La ranchera. No, ya, eso ya, no, eso ya. Si tú estás parada con una banda como el Recodo, es porque usted tiene con qué. ¿Me entiendes? Tú tienes con qué. No, no, no están, no te están haciendo un favor. O sea, tú estás en tu lucha y has luchado mucho para eso. Pero te lo tienes que creer. Te lo tienes que creer con humildad y con todo eso, pero te lo tienes que creer, porque así es esto. Ay, qué emoción. Yo sé, güey, estoy bien emocionada. Ya sé. Y te lo mereces, has luchado el pastel y entonces, ay, coño, el pastel. No, pues. ¿Me entiendes? O sea, llevas cuántos años luchando y de repente te pasa esto. Toda la vida, güey. Por eso. Por eso. Ay, no, no llores. Ya sé, güey. Estoy muy emocionada, no más. Ya sé. Ay, a qué edad, güey, no mames. ¿Qué? Ay, a qué edad, güey, no mames. Qué chido. Qué emoción, marica. Sí, güey. Tiene el patio de la casa. Ay, qué emoción. Dejá. Qué fuerte. Qué famoso, Chama. Qué chévere. Ay, huevos. Qué fuerte. No voy a dormir en la...